DAME TU COSITA DAME TU COSITA DAME TU COSITA DAME TU COSITA 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 Vámonos pa'ca pa' la esquinita Ok Ok Muévete ese bambang y grita Para que pese cancro grita Bienvenidos a la cripta Revalidos a la cripta Ay No OK DAME TU COSITA Mmm DAME TU COSITA DAME TU COSITA DAME TU COSITA Música ¿Ve? Gracias.